Está ahí. Haciendo un poco más. No va a ser nada. Claro que sí. Las teorías deben funcionar. Ya le metiste el peso. Ya. Ok, ahí viene una. Dos. En teoría. Híjole. Otra. Y ahorita en teoría. Tiene que salir manzana de nuevo. Sirve o no sirve? Sí. Se siga manzana.